¡Sigue Lionel! Bien por Messi, dos por el camino, también un tercero, va Messi Mete el centro Messi, Lautaro ¡Qué pelota hasta afuera! ¡Arguero Farine! ¡Aparece Messi! ¡Aparece el fútbol! Tiro de esquina para el conjunto argentino, lo tuvo Lautaro Martínez Es un jugada extraordinaria de Messi, apilando de pie a pie En la cabeza a la carrera, Lautaro, como le gusta a él Que maneja también esta diagonal para anticipar arriba Venezuela tiene un muy buen arquero, muy buen arquero Sigue Lionel, bien por Messi, dos por el camino, también un tercero, va Messi Mete el centro Messi, Lautaro ¡Qué pelota hasta afuera! ¡Arguero Farine! ¡Aparece Messi! ¡Aparece el fútbol! Tiro de esquina para el conjunto argentino, lo tuvo Lautaro Martínez ¡Qué jugada extraordinaria de Messi, apilando! Pica Murillo, pica Machi, tiene el segundo Machi, al arco ¡Armani! Francamente, una taja donde Armani, Franco Armani Mandando la pelota al córner, tiro de esquina para Venezuela Como resignado le dice Armani a los compañeros ¡Dale! ¡Qué fácil es atacar a Argentina! ¡Qué fácil es poner a alguien de cara a Armani! Acá hay un error de Lisandro Martínez de no pararse al momento justo Si se frenaba ¡Al arco! ¡Golazo! ¡Golazo de Venezuela! Un remate impecable de Murillo La puso en una definición excelsa Murillo ¡Estupendo! ¡Qué gola sucedió! Murillo, Venezuela 2 La Argentina 0 a los 43 Contra la Argentina Pica, Lautaro ¡Gol! ¡A la Argentina! Lautaro Martínez Arrancó Messi Le cedió el pase a Matías Suárez Le entregó el cara a cara Matías Suárez A Lautaro Martínez A los 13 minutos del segundo tiempo descuenta la Argentina Respira Pica bien abierto Suárez Así va Matías Tiene el gol Suárez ¡Golazo! Se sobró y lo murió Y en penal no pasó nada Se tiró El reclamo De Darwin Lo Celso para Messi Messi para Suárez Suárez para el empate Domingo Blanco por el área Tagliafico está en el área ¡Lo Celso! Le pegó mordido Soteldo Soteldo mete para Martínez Penal Penal para Venezuela Nada que discutir Se lo llevó puesto Juan Foyt La falta contra Joseph Martínez Hay penal para Venezuela A los 29 minutos Del segundo tiempo Frágil Martínez Martínez Venezuela 3 La Argentina 1 Excel Esa definición de Joseph Martínez A los 30 del segundo tiempo Joseph Martínez para Venezuela El autor del gol El salto característico de Joseph Martínez Antes de patear un penal